Música Señores voy a contarles Un caso de lo peor El caso es la tiranía Que cada día es mayor La gente pregó la paz Para todos los creyentes Y no saben lo valiente Que todo el gran par se da Música Que la gente dice que la verdad Que oye mamá Que tiranía no más La gente dice que te quiere Pero así le puedes dar Que tiranía no más Si tú no tienes ni un centavo Mira tú no vales nada Que tiranía no más La hipocresía viene con la falsedad Que tiranía no más El Dios para mucha gente Es el dinero Que tiranía no más Que tiranía no más Música 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 Música